¡Hey! ¿Qué pedo, gente? ¿Cómo están? Pero aquí estoy muy bien y bienvenidos a... El negro mejor violado y mejor las piernas abiertas. ¡Ah! ¡Mentira! Bienvenidos a... ¿Qué? Bueno, oye, que... Bueno, pues vamos a jugar a este juego de terror bien chingón que ahora sí vamos a sacarnos de miedo, vamos a ver el play. ¿Y cómo se da play? ¡Ayúdame! ¡Ahí te hablo! ¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Cómo le das el play? ¿Qué? ¿Esta cosa del diablo? ¡Ahí está! Ya pues... Ya pues, ¿qué pedo, no? Ok, vamos a... Play, ya. ¡Oli! Ok, típico bota que se... Se descompuso y... Necesitamos encontrar la gasolina, ya le gusta la gasolina. ¡No hay más gasolina! ¡Ve! ¡Miren! Aquí habían llegado alguien que ya antes decíamos así, ya, 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 ya. ¡Ah, eso significa que nos van a meter el chorizo! ¡Vengase, pues! ¡Pues qué bonito! ¡Qué bonito, joven! ¡No sé por dónde chingado le jalo, pero... ¡Ahí estábamos! ¡Vengase! ¡Eh, pincharu, cálmate! ¡Yo te vi, cabrón! ¡Yo te vi! ¡Ahí! ¿Para dónde puto tengo que ir? ¡Vamos a hacer sentido! ¡Mira, está mi bote ahí! ¡Qué chula! ¡Eh! ¡Qué se hace piedras raras! ¡Tengo vida! ¡Ahí aquí hay un monstruo ya, sí! ¡Va a romper mi chonga! ¡Ahí tú qué! ¡Ay, mira! ¡Esta espada! ¡Oh! ¡Esta espada me está rifiando, pinche vato! ¡No, mamá! ¡Ah, me está... ¡Ah, ya, ya! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ok! ¿Cuándo es chingado? ¡Alejalo para acá! ¡Ok! ¡Seguir caminito! ¡Tenemos que seguir el caminito! ¡Alejalo! ¡Vamos a ir! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Eh! ¡Tengo que ir allá! ¡Ok! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguace, aguas! ¡Ay! ¡Perdonen! Es que... Pues, sí, ¿verdad? ¡Mmm! ¿Tengo que ir para allá? ¡Vale! ¡Vamos a investigar! ¡Aguace! ¡Corre bien! ¡Chíngate, mono, eh! ¡Alejalo! ¡Alejalo! ¡De repente esta cosa! ¡Qué pedo! ¡Aaah! ¡Qué pedo que me la quería! ¡Sanaba, besaba! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Qué pedo que se había dejado! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Brícale! ¡Alonga! ¡Alonga! ¡Tengo que encontrar una fuel! ¡Pero ahora dónde está esa madre! ¡Ah, güey! ¡Va a ser todo un pinche... Acá, ¿cómo se llaman? ¿Eso que se escalan en montañas? Pues eso, soy yo ¿Qué? ¡Era esa pinche madre! ¡Chicule, déjame pasarlo! ¡Ah, mamá! ¡Ay! ¡Perdad! ¡Ah! ¡Perdadme! ¿Cómo eran acá? ¡Lalala! ¡Lalala! ¡Ey! ¡Yus ítems! ¡Ok! ¿Y eso qué? ¡Ay! ¡Joven! ¡Está bien joven! ¡Oh! ¡Parece que le faltan texturas aquí! ¡Pero! ¡Mira! ¡Estoy volando bien chido! ¡Mira! 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 ¡Ahí están! ¡Ah, pues qué chido! ¡Está esta cosa! ¡Mírame! ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Está aquí como un idiota! ¿Qué hace? ¡No te tengas a los... ¡Longolongue! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué pedaz! ¡Qué traes pendejo! ¡Ah! ¡Aña! ¡Para que me espantaras aquí nomás! ¡Ah, hombre! ¡Qué chido eres! ¡Ah, wey! ¡Las texturas! ¡Hueves! ¡Hueves! ¡Hueves ahí! ¡Corre! 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 Hay que ir aquí porque Encuentro Ok Alguien, ayúdenme Estoy solito Orale, ¿qué es esto, joven? Joven, ¿qué es esto, joven? Díganme ¿Va a morir o qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mames! ¡Quítate, pendejo! ¡Ah! ¡Corre, güey! ¡Corre! 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 ¡No te canses, pendejo! ¡Ah! ¡Corre, güey! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ayúdenme! 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 No puedes ver si el uno viene, bueno ¿No puedo subir ahí? Bueno mujer de port Wäh la gasolí a la madre wey a lugar es miedo por qué con carro ¿Verdad? Verga, verga, no, 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 no 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 pendejos, no Mame, la mierda, ¿por qué? ¿por qué, gente? No Bueno, ya que que dice I have been sleeping and now I'm dead yo estaba acá la mimi y me mataron tu que puta que nunca me voy a volver o que eh mira como te toco los senos mira que no hay nada ni madres a ver me podía ayudar donde esta la puta cosa que se llama gasolina mierda ah quien es holi what ese pendejo que pinche gordo vete de aqui a la chica hola gordito que estas haciendo eh que no me estas viendo no me vas a correr ya guardito 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 ahhh pinche gordo donde estas se te jodas se te jodas se me jodas se me jodas vamos para arriba ahhh puta cosa wey no ponga puta música slender por favor gracias ahhh puta no 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 carnal 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 estoy gordo no 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 estoy gordo huevo me la pelas te la pelas te la pelas pinche mono te la pelas pinche mono ahhh me podria ayudar donde esta la gasolina por favor mierda ya dejan de tirar mamadas que le hacemos por favor alguien que me ayude estoy bien pendejo que no puedo yo solito esta madre parece cosa de de diablo caca gasolina no ah no es una como se llama para quemar cuerpos ahhh una pinche gasolinera aqui wey me mabufuck en serio hay pinche cuervo calma mira un sub y baja que bonito mi beni hola no me van a espantar eh muchos culeros joven o tiene una fuel que me aprete vamos para mi pinche bote ahhh ayúdenme que es eso nada en serio wey ayúdenme mamá no te quedas ahí mirando ahhh pinche mato no no por donde por donde me suicido por favor gracias aquí me voy a quedar aquí me voy a quedar aquí pinches me voy a quedar a pinche vato pinche gordo vete de aquí wey ahhh pinche vato pinche balazo que si tuviera arma que pedo que pedo ahhh hola amigo como esta usted como esta usted usted es la cosa mas fea que he visto en mi life aquí dice que tengo un arma pero donde puta esta mi arma no la encuentro wey oiga señor ya deja estar chingando por favor ok ay que gracias oiga señor no se me acerque no 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 ahhh pendejo ahi vamos a subirlo a ver que pedo no hay que hay que ir hay fuel aquí pues como le hago ahhh verga no mames ya tranquilo viejo ahhh hola señora como esta usted a sleep now die muriendo se duerme aca si 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 me duele madre pinche doña ahhh ahhh correle wey ooooo aío ah pinche a to Tian karan ahhh nadie me podria ayudar encontrar la fuel hasta que venga ese pendejo ahhh mames que pinche miedo าย ni madreso aqui vámonos de aqui ahhh corre wey Ah, pinche vato, mira como salta, la agua se, puta madre, pero no la encuentro, falta esta a checar, y pues va a venir el vato, y ya, me va a violar, me va a violar. Verga, no, 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 tranquila, vieja, por favor. Tranquilo, vengo chupando a Agustino, ok, a huevo si que si, ok, a huevo no, si me quieren que si me canes en el, chingas a tu reputisima, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, todos tranquilos, por favor, vengo, no, no vengo a chicar, pero bueno, bueno, si, pero, nada, ya, sin, sin ingresar, a ver, que pedo aquí, pinche monstruo, pues no hay nada aquí, que pedo, wey. Dice que encuentre la fuel, pero no encuentre el tío de una puta fuel, cuando chingada está la fuel, está aquí la fuel o no está perdido, o que o me equivoqué de rancho, que pedo que es eso que está ahí, eh, fuego, es fuego wey, alguien estuvo aquí, es en serio si alguien estuvo aquí yo lo sé, oye que es, ah pinche vato déjame investigar por, oiga señora, doña, ayúdame, doña, doña, salgale, échale una shangla ahí al monstruo para que déjame dar, ok pinche doña, gracias, gracias doña, batería, huevo, como se va a agarrar el arma, ok, que pedo, reloar, pero yo no tengo gun, first fire, no me fue hasta el arma, chinga, dale madre a la vida, dale madre y beri, alguien ayuda por favor, eh, si es que aparecen y luego aparecen, pero no, mira, mira, ahí está, mira, qué bonito se ve todo así, ahí está mi motherfucking bote, eh, no sé cómo acá, pues encontrar la fuel, de mi madre, de mi madre, de mi madre, de mi madre a la vida, todo, 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 otro mojo cofuck y que acasan, pues vamos a encontrar ni nada, mi madre, de mi madre, de mi madre, de mi madre, no, está bien cerrado, guaya, guaya, ya ven, no mames, no, 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 yo no sé de ningún ladro, no, 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 ¿cómo que eres? Gente, hasta aquí lo voy a dejar ya No sé qué hacer Todos vayan a chingar a su madre y ya Y bueno gente, hasta aquí el gameplay de hoy Ya de Bueno, pues gente, hasta ahí Y quiero mandar un saludo a Eric Josué Contrera Eh, compadre Un saludo, carnal, ya saben, cuídate mucho No uses drogas, por favor Ya, gente, ya saben, cuídate mucho ¡Suscríbete al canal!